Pues bueno, estábamos hablando de la abuela de Timba y aquí hay una pregunta relacionada con ella y es que, ¿por qué la abuela de Timba no es alérgica a Mike.exe? ya que prácticamente sería un perro, ¿me entiendes? A ver, realmente es que no es alérgica a ninguno, simplemente es cuento o sea, la abuela odia a Mike, ¿vale? Hay un contexto que, claro, no está explicado entre, o sea, pensar que Mike lleva viviendo con la abuela un mes, ¿vale? Pensar cómo es Mike, ¿vale? ¿Cómo es? O sea, sinceramente, lo habéis visto con Trollino es un cabrón y un egoísta Entonces, para empezar, que está el tema de que se comió a su pájaro nada más llegar Eh... Que esto acaba de salir, pero está alguno que ha visto la serie original de Minecraft pues sabe que Mike se comió a su pájaro Entonces, tiene varias trastadas por detrás que no están explicadas y que a lo mejor algún día hacemos referencia Entonces, la abuela tiene odio a Mike por eso y sobre todo porque sabe que por su culpa Trollino no está, ¿vale? O sea, es una... El abuela adoraba a Trollino Entonces, claro, tiene al perro ese gordo feo que se come a canario que tal y luego tiene al perro imponente, grande protector, que es el exe que es como, ¡guau! ¡Qué perrazo! Entonces, claro, adora al exe y en contraposición odia a Mike Y a Willy, bueno, le da más igual, pero también como que es otro chucho No os deja entrar en casa, no quiere que estén, ¿sabes? En plan, están ahí por Timba Vale... Pero en otras palabras, si me estás picando de contexto Entonces, a la abuela le cae... Contexto, perdón, porque no sé vocalizar Eh... A la abuela le cae también mejor a Xenix Porque a Xenix ya está apareciendo en la pared Ah, Xenix es su gato directamente Ah, Xenix es su gato de la abuela Eh, esta es referencia de Violín No, claro, a ver, yo no quiero... No, simplemente es... No, es que... A ver, entiende que la serie cuesta mucho hacer animación Y sobre todo jugamos con la paciencia de la gente, ¿no? Si me paro en explicar cada cosa En por qué odia a la abuela a Mai Por qué... De quién es Xenix y qué hace en la casa de la abuela Contra, hay cosas que hay que darlas a que la gente interprete Yo creo que se entiende, ¿no? Que Xenix está ahí porque vive ahí Y sí, Xenix es el gato de la abuela Estaba ahí desde el principio Y ya la fuente de la abuela